Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Regina y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tutorial de un suéter para caballero. Así que acompáñenme en este video, regálenme un like, suscríbanse, comenten y compartan con sus amistades. Vamos. Bueno, aquí ya tengo las agujas seleccionadas. Un total de 72 por 72. Bien, yo estoy realizando una pretina de dos por uno y para eso las agujas, aquí arriba las he seleccionado, le he puesto en descanso uno, ya, y dos trabajan. Después uno, dos trabajan. Uno descansa y dos trabajan y así sucesivamente. Aquí abajo también, igual. Ya. Una aguja intercalada. Descansan y dos trabajan, dos pompas. Ya, y la posición de las agujas también deben estar en esa posición. Así. Así, de esa manera, ya. Como para una pretina de dos por dos. Bien, entonces, ahí vamos a empezar. Estos los carros. Voy a preparar mi tensión. Voy a poner en cero, arriba y abajo también. En cero. Ya, ya, y también aquí abajo hay una pelanquita. Ya, lo normal es aquí. Nivel uno. Ahora voy a trabajar en nivel dos. Ya, porque esta lana es una lana delgada. Entonces, yo quiero que mi pretina salga ajustadito. Para que no se me estire. Bien, entonces, ahí voy a empezar a hacer mi pretina. Bien, ahí ya he dado mi primera carrera. Ahora voy a colocar mi peineta. Un poco las pesas. Un poco las pesas. Bien, ahora voy a dar las dos primeras carreras. Levantando esta pelanquita y presionando ese botón. ¿No? Estos dos. Desactivo las palancas. Y ahora paso mi cuarta carrera. Bien, estoy en la carrera cuatro. Ahora voy a colocar mi tensión. Tres arriba y tres abajo. Y ahí voy a dar unos treinta y cuatro carreras. Antes, voy a rakear un poquito. Bueno, ahí están, ¿no? En esa posición de restar mis agujas. Para eso, este, he utilizado mi manguito. Está para rakear, ¿no? Para posicionar las agujas en su lugar. Entonces, ahí debe de trabajar. Mira, no chocan las agujas. ¿Cierto? Y están las agujas de abajo. Ahí, y no chocan los de arriba, con los de arriba. Entonces, ahí voy a dar un total de treinta y ocho carreras. Y allí nos vemos. Bien, he dado un total de treinta y ocho carreras. Ahora, este, voy a seleccionar mis agujas. Voy a poner arriba. A... Cinco. Y abajo voy a dejar dos. Estos dos los monto en una aguja. Y luego, estos dos de abajo, voy a dejar ahí. Ahí está. Cinco arriba y dos abajo. Bueno, aquí ya estoy terminando de seleccionar mis agujas para este punto que voy a realizar. Aquí al borde, me correspondía aumentar tres puntos. Entonces, esta tengo que aumentar y no se puede. Este lado. Muy bueno. No creo que se note. Bien. Aquí tengo setenta y cinco. Aquí también setenta y cinco. Ya tengo mis agujas completas. Ahora voy a empezar a trabajar. Arriba en tensión seis. Abajo también. Mi contador en cero. Y bien, entonces, empiezo. Esta no me ha tejido. Voy a hacer tejer. Ahí está. Ya. Ya. Esta no me ha tejido. bueno así voy a llegar hasta la carrera 173 ya llegué a la carrera 163 ahora voy a poner mi contador nuevamente en cero y voy a hacer las disminuciones en este lado donde le quedó el cap son 6 puntos que tenemos que matar aquí son 4 5 y 6 ahora paso mi carro para el otro lado en este lado hago lo mismo pero primero traslado esas dos agujas que tengo aquí monto uno ahí en esta aguja vacía de arriba y el otro monto al postal allí voy a empezar a matar los 6 puntos que tengo que matar aquí no sé qué pasa ahí 1,2,3,4,5 y y con esto sería 6 paso para este lado bien entonces suelto esta parte y también en este lado entonces ahí me dice mi croquis que tengo que disminuir y 5 más y cada 4 carreras puede ser o cada 5 cada 4 voy a voy 3 1,2,3 4 voy a matar el borde ya 2 4 2 2 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 12 6 6 7 8 9 10 10 11 10 11 11 12 12 12 14 14 15 15 16 Siempre aprofino mis peces para que me jade, ahí, voy a trasladar Estos dos pampufas más arriba de la cama principal y en este lado abierto A ver, no sé qué paso ahí Creo que son peores, pero bueno Este es el número 20, le toca la última disminución Bien, ahora esta también voy a trasladar para arriba Bien, entonces ahí he terminado de hacer las disminuciones en las casas Ahora me voy a ir hasta la carrera 93 1, 2, 3 1, 2, 3 Llegué a la carrera 93 Lo que voy a hacer es suspender mi leva arriba y aquí abajo también en ambos lados Y voy a levantar en los hombros en este lado 4 y aquí 1 Entonces paso a mi carro Aquí levanto 1, en este lado voy a levantar 4 Voy a acompañar con mi peso en estas zonas Ahora vuelvo Ahora vuelvo Aquí levanto 1, en este lado levanto 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahí está Ahora regreso Bien Bien Aquí voy a dar una ligera inclinación O bajada en el cuello posterior En el cuello posterior 17 98 9 100 101 102 103 104 105 7 Entonces retrocedo Entonces retrocedo de estos 33 retrocedo 7 agujas 1, 2, 3, 4, 5, 6 O eso sería 7 O eso sería 7 O eso sería 7 Bien Entonces levanto todas estas agujas de este lado Se quedan mirando todo como pega, ¿no? Ah Aquí Voy a dejar un total de Bien Pero al menos Me voy a dar cuenta con esta aguja ya Para volver a tejer esa parte Bien Entonces ahí Ya levanto una aguja Esta Y esta Ahí Esta No levanto Les dije que Los de abajo cuentan solo una aguja Ahí hay levantado los dos Cuenta una aguja Paso En este lado Igual cuento 2 3 4 4 agujas Levanto una ahí Paso 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 Bien Bien Entonces aquí Voy a levantar uno Y también esta última aguja Aquí levanto uno Aquí también levanto cuatro Estoy iniciando uno Levanto uno Regreso Levanto uno Regreso Aquí los cuatro Levanto esta y Ahora Paso todo para este lado Pero antes Este Esta es mi última Carrera que he dado Esta agujita A la vista está él Y lo he montado ahí De ahí voy a contar cuatro Más en este lado Y esos cuatro Voy a dejar 1 2 3 4 El resto Voy a trabajar Pero Yo aquí tengo un trabajo Arduo Porque todo esto Tengo que hacer Regresar a su lugar Porque si no Pues Me tiende a soltar Mi Carro Voy a hacer regresar a su lugar Todas estas agujas Ya Ahí está Ahora paso en mi carro Listo Bien Estoy en 104 Voy a dar mi última carrera ¿No? En 105 Pero pues Voy a trabajar este lado Primero Ahora Voy a regresar Entonces A la 97 Pero ya pasé una carrera Para allá Entonces ya estoy en 98 Ahora nuevamente Levanto todas estas agujas De este lado Cuento Y cuento pues Mis agujas ¿No? 33 33 agujas Y cuento Esta vez 6 ¿Por qué? Porque ya estoy en 98 98 99 100 101 102 103 104 105 Entonces Esta va a ser mi última aguja Ahí trabajando Levanto Todo lo demás Esto es para dar la inclinación Del Del cuellito Para dar la bajada Del cuellito ¿No? Dos centímetros Estoy bajando Bien Entonces Ahí voy a Regresar Mi carro Para este lado Levanto esta Y aquí Voy a levantar Cuatro Tres Y más Este de acá abajo Voy a levantar Pongo mi pesita igual ahí también Ahora voy a levantar Estos dos Regreso Aquí levanto cuatro Cuatro Levanto uno En este lado Regreso Uno 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 Regreso Y cuatro Levanto ya Esta ya no cuenta Estoy en la Aca Ciento tres Ciento cuatro En un lado Siempre toca hacer Una carrera más Entonces esto Voy a bajar Ciento cuatro Mejor paso para ese lado Todo En Hacer ciento cuatro Y ciento cinco Cierro todo Ya Y voy a hacer Regresar estas agujas Nuevamente Bien Ahí está Ya estoy en la carrera ciento cuatro Ya pasé mi carro para allá Ahora voy a regresar Voy a cerrar Todo Ay no, 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 no Ay no No Bueno Y ya tengo listo la Parte de la espalda Ahí está Ahí está Ahora voy a hacer la parte delantera Bien He realizado la parte delantera Tal cual De la espalda Hasta Esta parte de acá Que es para Empezar El El escote Estoy En esta carrera Setenta y dos ¿No? Desde este punto Ya tejí Setenta y dos Carreras Ah Ahora vamos a hacer El escote Bien Para eso Este Voy a poner en suspensión Mis levas De ambos carros Y voy a levantar Cinco agujas aquí Dos Eh Les he dicho que el de abajo Cuenta solo uno Tres Cuatro Cinco Bien ahí Voy a pasar Una carrera Levanto esta agujita Levanto esta agujita Me regreso Aquí voy a levantar Cuatro agujas Y ahí están Me voy a acompañar Me voy a acompañar pesas en este lado También aquí Ahora Vuelvo nuevamente Levanto una Regreso Ahora me toca levantar Tres Ya levanté Cinco Cuatro Tres Ahora regreso Ahora me toca levantar Este Dos agujas Esta ya no cuenta Porque ya levanté esta otra Ahora levanto Dos Levanto una Aguja Ahora me toca levantar Una aguja Na tambien levanto Una 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 A partir de acá Voy a levantar Cada dos carreras Up y me levanto y vuelvo levanto juntos estos dos se considera solo una aguja ay no tengo que levantar cuando el carro está en este lado perdón y ahí ahora sí ahora sí levanto las dos agujas ya voy a arreglar esta parte y debí de levantar las dos agujas ahí está en la carrera anterior mejor debí de levantar las dos agujas que me considero una ahora sí levanté una aquí ya porque si no éste también me va a soltarme el punto y yo no quiero que ocurra eso entonces regreso al carro nuevamente vengo para este lado ahí voy a levantar voy y vuelvo levanto voy y vuelvo levanto eso hago hasta la carrera 93 voy y vuelvo ahora sí ya estoy en la carrera 93 es donde debo empezar a hacer la inclinación del hombro ya estoy en este punto de acá ahora me toca esto bien entonces voy a levantar cuatro agujas aquí regreso ahora levanto una y ahora voy a levantar estos dos agujas y después vengo nuevamente para este lado ahora levanto este y aquí voy a levantar cuatro van dos tres cuatro estas dos agujas valen por uno ya porque aquí uno está verdad una aguja descansa entonces por esta aguja vale estas dos agujas aquí no me toca levantar aún sigo acomodo mis pesas para que no me suelten los puntos de allí ahora paso ahora paso nuevamente levanto y aquí voy a levantar cuatro nuevamente como estos dos hacen cuatro y levanto uno aquí aquí no aquí si levanto ahora aquí levanto los cuatro ahí está ahí está levanto uno regreso regreso y levanto cuatro aquí levanto uno regreso regreso levanto esa regreso y levanto uno aquí ya y aquí uno dos tres cuatro cuatro no ya no levanto bueno dos tres agujas voy a levantar la última ya luego vengo para este lado ya estoy en 104 ahora lo que voy a hacer es bajar todas estas agujas para trabajar en este lado porque el carro voy a pasar para allá bien ahora sí voy a pasar mi carro para este lado algunos se preguntarán por qué este no pasa de frente no este simplemente bajas esto y pues debería tejerme pero sí este a mí me suelta los puntos y que no quiero echar a perder mi trabajo por eso que hago ese sacrificio de bajar todas mis agujas y luego tejerla ya y ya ahora sí listo entonces voy a trabajar en este lado voy a levantar todas mis agujas del cero a la izquierda muy bien bien primeramente mi contador voy a volver a 73 ya había empezado en 72 pero ya pasé una carrera aquí ya estoy en la carrera 73 entonces ahí voy a empezar he empezado primero levantando 5 agujas ahí van 3 4 5 entonces ahí voy a seguir voy a seguir trabajando levanto 1 aquí voy a poner mis pesitas porque es necesario bien ahora me toca levantar 4 van 3 4 aquí levanto 1 ahora me toca levantar 3 levanto 1 ahora levanto 2 1 2 ya bien a partir de acá voy a levantar de 1 en 1 mejor dicho de cada 2 carreras regreso y levanto 1 y levanto 1 regreso así te voy a levantar y aquí voy a levantar esta otra bien ahí cada 2 carreras voy a levantar una aguja levanto bien ya estoy en la carrera 93 ahora voy a empezar a hacer también la inclinación del hombro para eso voy a levantar solo una aguja en este lado porque el carro está aquí ¿verdad? entonces levanto 1 ahí aquí también levanto 1 y ahora voy a levantar 4 en este lado porque la inclinación de hombros estoy levantando cada 4 carreras cada 4 puntos mejor dicho ahí va 1 aquí todavía no y 1 1 2 3 4 ya ahora me toca levantar 1 aquí aquí necesito me olvidé de levantar antes bien ahora esta otra aquí me olvidé también 1 2 3 4 ahí está voy a acomodar voy a acomodar las pesas ahora esto levanto 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 aquí levanto 2 1 3 4 ahí está aquí levanto 1 aquí levanto 1 otra vez 4 4 unita más aquí levanto 1 aquí voy a levantar 3 nada más ya y ahora sí estoy en la carrera 105 ya aunque esto debí de pasar para allá todo voy a pasar todo para allá y luego este una carrera más voy a cerrar en este lado todo para allá ahí voy a terminar entonces en esta carrera 104 voy a pasarlo todo para allá para el lado derecho y ahora 105 voy a cerrar todo y Bueno, ahí está el cuello. La parte delantera, ahí está la pretina también que realizamos. Parece una pretina de 2x2, pero como han visto se ha trabajado en agujas de 2x1. Bueno, ya así queda. Así queda la pretina. Bueno, aquí tengo los brazos de la manga. Me estoy empezando con 38x38 puntos. Ya, y ahorita estoy ya en este punto, ya la hice mi pretina. Ahora lo que voy a hacer es aumentar estos puntos aquí. Y luego voy a ir avanzando, aumentando cada 10 carreras. Ya, o sea, 6x1 cada 10 carreras. Bien, y ahora la cantidad de carreras que voy a dar es 163. Ya hasta el segundo de aquí. Entonces, vamos a estar entiendo en este punto. Bien. Vamos a empezar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estoy en la 140, les quería indicar algo. Como verán, estoy aumentando también cada 5 puntos, las dos agujas de aquí abajo. Ya, cada 5 puntos. Ya, por ejemplo, ahorita ahí ya me toca, ¿no? Ya tengo una, dos, tres, cuatro, nueve agujas. Entonces, en ahí ya puedo separar. Dejo 5. Ya, 5 agujas ahí. Y dejo esta aguja ahí. Guardo. Ahora, aquí los tramos es cada cuatro. Dejo cuatro ahí, levanto dos. Ahí las monto, es así. Cojo desde debajo. De la aguja, de la última carrera. Es un poquito complicado, es por cero. Ahí está, ¿no? Ahí está. Lo perfecto. En este lado, igual. A la fin. Una, dos, tres, cinco. Y ahora, seis. a vez. a vez. a vez. a vez. a vez. en este 2010. ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí voy a empezar a hacer mis disminuciones del hombro. Así que aquí voy a disminuir seis puntos igual que en el cuerpo. ¡Suscríbete! 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 Ahora mi contador nuevamente voy a poner en cero. Ahora en este lado igual seis puntos. ¡Suscríbete! 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 y ya es por eso que voy a dar ese tipo de disminución, entonces empecemos carrera 2 perdón ahí voy a disminuir, voy a ir disminuyendo del borde esto cada 2 carreras voy a disminuir hasta la carrera 60 ya como les decía 30 30 por 1 cada 2 carreras 30 por 2 es 60 entonces en carrera 60 voy a terminar de hacer estas disminuciones de a cada 2 carreras ay no me equivoqué bueno ya me equivoqué 1 ahora ahí voy a tener que disminuir bueno chicas no no soy perfecta yo también me equivoco así que espero su comprensión estas 2 agujitas ya voy a ir trasladando para arriba para seguir con mis disminuciones entonces en la 8 me toca hacer la disminución cada 2 carreras ya ahí está no me ha tejido ay 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 me ha tejido y me toca hacer la disminución cada 2 ya está no me ha tejido ahí nuevamente otra disminución cada vez y ahí nuevamente así voy a llegar hasta la carrera 60 ahí está ahora estoy en la carrera 61 ya a partir de acá voy a realizar cada una carrera las disminuciones y 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 A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dije que iba a dejar 10 puntos, pero pues me quedó 12, pero no hay problema chicas, así que continuemos, la chompa tiene que salirme sí o sí. Ya no quiero desatar, así que esto voy a recoger en la una auxiliar, ahí está, ahí quedó, parece pequeño, pero pues esto se estira. Y ahí el tamaño también de la sisa, vamos a ver, a ver. Así me va a dar, ahí está, así me va a dar exacto. Ahora vamos a, voy a hacer el otro ya, ustedes hagan igual como les he indicado, la pretina igual que en el cuerpo. Luego los aumentos aquí en los costados y también estas líneas, ya para que formen esos canelones, no se olviden cada cierta distancia. Nada más, después estaré haciendo el cuellito ya, el pegado de la manga y luego el cuellito. Bueno, aquí está el cuellito, está completamente elástico, no, como que para que entre una cabeza grande, ¿verdad? Yo antes de cerrar el cuello he decidido a dar este acabado que queda muy bonito en este tipo de prendas o en todos los cuellos redondos. Me gusta dar este tipo de acabado porque queda muy bonito. Ya, ahora, ¿cómo lo hice? Ustedes pueden buscar más videos míos de otras prendas anteriores que hice. Ahí está el tutorial. Ya hice varias prendas con este tipo de acabado, por eso que ahora ya, ya no lo grabé o ya no hice esa parte del video. Entonces, pero busquen, por favor, el video o los videos y van a encontrar, ¿no? En mi canal de YouTube, aquí, en es por este medio. Entonces, ahora lo que voy a hacer es proceder a pegar mi cuello, ¿ya? Esto aquí y esta parte de acá voy a pegar en este lado, ¿ya? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.